¿Tienes tiempo? ¿Para qué? Pues verás, estoy estudiando en la escuela de cine y tenemos que hacer un trabajo final de carrera. Quiero que seas la protagonista de la película que voy a hacer. Ya. ¿Por qué no soy yo el tío de la peli, por? Sois unos estudiantes que queréis echarle un polvo a Manami. Hoy tenemos la ocasión de acariciar nuestro sueño por solo 8.800 dólares. Vamos a necesitar a un director. Yo soy el director, pero también me he repartido el protagonista. Menudo aprovechado. Estoy encantada de conocerlos. Yo también estoy encantado. Estoy deseando trabajar con ustedes. Es un placer estar aquí. ¿Cómo estáis? ¿Preparados? ¡Acción! ¿Qué le ocurre? Estoy nervioso. ¿No quieres que te desvirgan de un lado? De repente le coges un pecho, pero no obstinamente. Que sea algo artístico. ¡Rápido, escondámoslo todo bien, profesor! ¿Se han dejado a este sitio para rodar? ¿Qué película es? Es una peli de estudiantes. Oh, ¿una peli de estudiantes? Bien, entonces es una película artística. Esas son las clases de cosas que yo apoyo.